Ya. Si me miras no es por tanto placer, si te acercaste o desvanecer, oh, oh, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte, mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte. Tú que me has provocado, luego me has rechazado, porque te sigo queriendo así, mamá mía, quiero decir, porque no puedo vivir sin ti. Un, dos, tres, cuatro, tú me has hecho enojar con tu modo de ser, tú, tú, tú y tú, ahí quisiera olvidar tantas cosas de ayer, tú, tú, tú y tú, mírame bien, cuando te temen no sé por qué, Y nota nuestra gran pasión, que me quema el corazón, si te acercaste o desvanecer, oh, oh, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte, mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte, Tú que me has provocado, tú que me has provocado, porque te sigo queriendo así, mamá mía, ya lo decidí, porque no puedo vivir sin ti, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte, mamá mía, Quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte, tú que me has provocado, luego me has rechazado, porque te sigo queriendo así, mamá mía, ya lo decidí, porque no puedo vivir sin ti, sin ti. ¡Gracias! 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 Gracias.